Ya con este proyecto que traes del colectivo, ¿cómo ves la escena? Tanto de la banda que hace stand-up como la misma banda que lo consume aquí en San Luis. Aquí en San Luis yo veo que apenas está creciendo lo que es la parte del stand-up. Como que apenas está dando a conocer o apenas están animando los que ya llevan como mucha experiencia en esto del stand-up aquí en San Luis. Entonces ya empiezan a hacer como shows, eventos y ya empiezan a jalar como a traer a más banda un poquito ya más pesada o más famosa de México a eventos aquí. Entonces como que yo digo que apenas ya está como que empezando a crecer esta parte del stand-up. La escena, pero viéndolo desde el punto de vista de la infraestructura, de quien están proponiendo hacer la escena, pero de la banda que la consume, ¿tú cómo ves el público? Este, el público, yo creo que, o sea, si hay público que consume esta parte, yo nada más que creo que hace falta un poquito más de difusión. Ok. Este, para saber, porque de repente a mí me preguntan, oye, ¿y dónde puede ir a ver? No, pues aquí está al lado y no hay cobriaches. O sea, uno pensaría que no hay tantos y ya cuando empiezas a preguntar te das cuenta de que hay una buena cantidad de opciones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aunque sea una vez a la semana hay donde puedas ir a ver tú stand-up y hasta de forma gratuita. Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.